Muy buenas tardes, bienvenidos a los deportes. No comenzó muy bien el equipo de media roja de Boston, nueva serie en el otro lado de la región. Mientras tanto, hay novedades en el tenis, en el fútbol internacional. Aquí está el resumen deportivo. Arrancamos con el béisbol y un mal inicio de serie para los patirrojos en California, porque Chuck Reddick y Brandon Moss conectaron honrones contra su ex equipo para apabullar a Daisuke Matsuzaka en la segunda entrada y llevaron anoche a los atléticos de Oakland a una victoria de 6-1 ante los medias rojas de Boston. Harold Parker se benefició con los honrones, tolerando una carrera y seis hits en seis entradas y dos tercios para alzarse con la victoria. Matsuzaka fue sacado del terreno de juego antes de retirar a un bateador en el segundo inning. El dominicano David Ortiz se fue de 4-1 y el mexicano Adrián González de 4-1. España festejó a lo grande con sus campeones, selección que hace historia en el fútbol internacional. Madrid es una fiesta. Los jugadores de La Roja fueron recibidos como héroes este lunes en la céntrica Plaza de Libeles. Vienen de ganarle a Italia 4-0 el domingo en la final de la Eurocopa en Kiev, Ucrania. Cientos de miles de hinchas los esperaron durante horas y al menos por un día se olvidaron de la crisis económica y el desempleo que aqueja al país europeo. En un escenario montado para recibirlos, los jugadores agradecieron al público y se sumaron a los festejos. Fue una victoria histórica. Es la primera vez que una selección encadena una Copa Europea, una Copa del Mundo y otra Copa de Europa consecutiva. El delantero Rodolfo Fito Zelaya, quien hasta hace poco jugaba para el equipo Alania en Rusia, volvió a El Salvador porque el club no renovó su contrato por su lesión aún no recuperada en la rodilla. Y el delantero tuvo que regresar al país para retomar su puesto con el club Albo. Fito dijo que primero negociará la parte económica del contrato con Alianza antes de reingresar a la plantilla. El delantero, quien tiene un contrato vigente con el equipo Albo, dijo que no está de acuerdo con los puntos económicos del contrato y condiciona su regreso al equipo capitalino a la negociación. Y cerramos con tenis, porque la estadounidense Serena William, sexta cabeza de serie este año en Wimbledon, se aseguró hoy martes una plaza en las semifinales femeninas al derrotar a la última ganadora del torneo, la checa Petra Vitova, por 6'3 y 7'5 para plantearse por octava vez en una semifinal de Wimbledon, torneo que ha ganado en cuatro ocasiones. Williams acumula 41 títulos individuales, 13 de ellos de Grand Slam, a lo largo de una carrera que comenzó en 1998, en la que ha ganado 514 partidos y ha perdido 103. Así que la única que sigue con vida de Estados Unidos en Wimbledon es Serena William. Hasta aquí lo deporte, les saluda Oscar Burgos, hay más después de la pausa con Sara.